Luis Alfonso Maestro de Año 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 Gracias, gracias, mil gracias yo te doy a ti Cartagena por permitirme ser feliz Gracias, gracias, mil gracias yo te doy a ti Cartagena por permitirme ser feliz Y esto va para toda mi gente Cartagena por permitirme ser feliz Y tú no me hiciste feliz ¿Por qué te vas de mí, Miguel? Dime por qué te vas, por qué Si te di mi querer Y tú no me hiciste feliz Los sueños de la tarde Las tinieblas dormidas Ellas solas y saben Que te quiero, mi vida Los sueños de la tarde Las tinieblas dormidas Ellas solas y saben Que te quiero, mi vida Que te quiero, mi vida Ellas solas y saben Las tinieblas dormidas Los sueños de la tarde Las tinieblas dormidas Oye, mi amor Ay, los sueños de la tarde Nemis Roya, la reina de los amores Todo se terminó Por ti Por tu culpa, mujer Y yo Quedo con mi querer Buscando Hay quien lo haga feliz Todo se terminó Por ti Por tu culpa, mujer Y yo Quedo con mi querer Buscando Hay quien lo haga feliz Como el cielo estrellado Así eres tu mujer Pueda que ese pasado No vuelva a suceder Como el cielo estrellado Así eres tu mujer Pueda que ese pasado No vuelva a suceder Así eres tu mujer Como el cielo estrellado Pueda que ese pasado No vuelva a suceder Así eres tu mujer Como el cielo estrellado Pueda que ese pasado No vuelva a suceder Así eres tu mujer Como el cielo estrellado Pueda que ese pasado Hay que perder el tiempo Cuando de amor se trata Hay que vivir contento Piensa que todo pasa Hay que vivir contento Piensa que todo pasa Pasan los amigos Pasan los amores Pasan los ratos felices Se pasan las penas Pasan los problemas Pasan los momentos tristes Se pasan las penas Pasan los problemas Pasan los momentos tristes Pasa mi amor Pero nuestro cariño Debe ser para siempre Por siempre el amor Buscarle un lugar Sin ponerle una hora Pues me basta tu boca Y mi corazón Sueño que se volvió realidad Confidencia de un sincero amor Yo creí que siempre Yo creí que siempre El corazón Entre penas Te tenía que amar Yo creí que siempre El corazón Entre penas Te tenía que amar Pasan los amigos Pasan los amores Pasan los ratos felices Se pasan las penas Pasan los problemas Pasan los momentos tristes Se pasan las penas Pasan los problemas Pasan los momentos tristes Las García y Margarita Siempre los recordamos Vamos, lucha conmigo Que yo estaré a tu lado Defender el cariño Que siempre me has brindado Defender el cariño Que siempre me has brindado Y si todo pasa Voy a asegurarme Que no pasen mis amores Si al pasar los años No estoy a tu lado ¿Para qué la vida entonces? Si al pasar los años No estoy a tu lado ¿Para qué la vida entonces? Veas que por mí Se te aferran las penas No te olvides que guardo Por ti un gran amor Es difícil creer Que un amor como el nuestro Vivirá mucho tiempo Con mucha pasión Alba noble luego cantarás Cuando se haga más fuerte el amor Del pasado nada quedará Y el olvido será una expresión Del pasado nada quedará Y el olvido será una expresión Pasan los amigos Pasan los amores Pasan los ratos felices Se pasan las penas Pasan los problemas Pasan los momentos tristes Y si todo pasa Voy a asegurarme Que no pasen mis amores Si al pasar los años No estoy a tu lado Para qué la vida entonces Luz Romero Mi madre querida Luz Romero Luz Romero Lloraron las aves Tu mirada fija en mí Va a hallar el camino Donde iba a buscarte Y ahora el día en que te perdí Lloraron las flores Lloraron las aves Tu mirada fija en mí Va a hallar el camino Donde iba a buscarte Y yo Que quería ser como tú Pero nunca se me olvidó Tu calor Y yo Que quería ser como tú Pero nunca se me olvidó Tu calor Y perdí el amor Sin final y sin tiempo Y hoy al madurar Me duelen mis errores Yo quiero, yo quiero Que no fuera esto Y ojalá también Fuera tus ilusiones No quiero, no quiero Me canse de eso Si nunca pregunto Por tus ilusiones Ven, te pido Que vuelvas conmigo Si ya sé que te hice Mucho daño Y tanto que te jure cariño Ven, te pido Vuelvas a mi lado Y tanto que te jure cariño Ven, te pido Vuelvas a mi lado En invierno Vi las aves volar Hacia el sur Pero tú al norte Te vas Sé cuánto has sufrido Tú Yo sé bien Que es tiempo A reconciliar Que lo nuestro No se puede acabar Sin ti No tengo quietud Ven, te pido Que vuelvas conmigo Si ya sé que te hice Mucho daño Y tanto que te jure cariño Ven, te pido Vuelvas a mi lado Y tanto que te jure cariño Ven, te pido Vuelvas a mi lado Hay en vicio Mara Soto Y Cristel Dayán Que te jure cariño Como quisiera esconder Que nadie comprenda Si miro tus ojos Que sufriste alguna vez Y en el alma quedan Mil penas por todo Como quisiera esconder Que nadie comprenda Si miro tus ojos Que sufriste alguna vez Y en el alma quedan Mil penas por todo Y yo Que quería ser Como tú Pero no olvide Lo que hubo entre los dos Y yo Que quería ser Como tú Pero no olvide Lo que hubo entre los dos Yo te ilusioné Prometiéndote un reino Con una corona Y castillos de flores Yo quiero, yo quiero Que no muera esto Y ojalá también Fueran tus ilusiones No quiero, no quiero Me canse de eso Y nunca pregunte Por tus ilusiones Ven te pido Que vuelvas conmigo Si ya sé Que te hice mucho daño Y tanto Que te jure cariño Ven te pido Vuelvas a mi lado Y tanto Que te jure cariño Ven te pido Vuelvas a mi lado Vuelvenlas a ver Que un día voy a partir Alegre y todavía Sigues en mí Ahora Quien sufre Soy yo Las brisas del norte Me traen de ti Tu recuerdo Y la nevada Está allí Y nada Sé por los dos Ven te pido Que vuelvas conmigo Si ya sé Que te hice mucho daño Y tanto Que te jure cariño Ven te pido Vuelvas a mi lado Y tanto Que te jure cariño Ven te pido Vuelvas a mi lado Ay que yo te pido Que vuelvas conmigo Ay vuelve conmigo Vuelvas a mi lado Ay vuelve conmigo Que vuelvas conmigo Ay que yo te pido Vuelvas a mi lado Ay que yo te pido Que vuelvas conmigo En las castillas Y armando a redondo Mis amigos ¿Dónde está el amor? ¿Para dónde cogió? Te lo llevas de quizás ¿A dónde? Lejos de mi alma Y ahora aquí en mi pecho Se esconde Un sufrimiento Que mucho me mata La vida nos deja Con rectores Cuando nos maltratan Sin recurar los dolores Cuando son del alma Y tú me viste el alma Dejándome así No te importo Que tanto te quisiera yo ¿Por qué será Que siempre me pagan así? Y me hieren el alma Cuando doy amor ¿Por qué será Que siempre me pagan así? Y me hieren el alma Cuando doy amor Y cuando he querido Pasar un rato más Alegre como alguna dama Entonces si me dan Lo que no he de buscar Entonces cuando a mí me aman Y cuando he querido Pasar un rato más Alegre como alguna dama Entonces si me dan Lo que no he de buscar Entonces cuando a mí me aman Tú decías que me amabas Que siempre serías mío Todo fue una mentira Me dejaste sin nada, nada Tú decías que me amabas Y nunca me querías ¡Ah! 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 Miraré hacia atrás No voy a mirar Voy a seguir siempre adelante Buscando el amor de mi vida Y sé que tú no has podido darle, sé que lo encontraré algún día Y es que uno no debe afonarse por tenerlo, tú no crees muy lindo De pronto Dios suele mandarle lo más lindo que nunca hayas visto Y me desesperé yo por tener tu amor, que aprendí a rogar como nadie sabe hacer Pero como a ninguno le abandona a Dios, hay quien quita que me mande un mejor querer Pero como a ninguno le abandona a Dios, hay quien quita que me mande un mejor querer ¿Quién va a seguir detrás de alguien que es solo la tristeza pa' mi pobre alma? No, no te ruego más ni te creeré jamás cuando me digas que me amas ¿Quién va a seguir detrás de alguien que es solo la tristeza pa' mi pobre alma? No, no te ruego más ni te creeré jamás cuando me digas que me amas Tú decías que me amabas, que siempre serías mío Todo fue una mentira, me dejaste sin nada, nada Tú decías que me amabas, que siempre serías mío Todo fue una mentira, me dejaste sin nada, nada Tú decías que me amabas, que siempre serías mío Todo fue una mentira, me dejaste sin nada, nada Ahí tengo el corazón cercado, de penas y de dolor Se ven en el corazón, cicatrices del pasado Cada cicatriz es una herida de amor Causadas en las batallas que yo he librado Cada cicatriz es una herida de amor Causadas en las batallas que yo he librado Porque yo soy la guerrera en el amor Y sigo siendo la mujer enamorada Capaz de retar al mundo sin temor Por un suspiro del hombre que yo he soñado Siempre viviré orgullosa de quien soy Porque a la vida nada debo y siempre he dado La garantía de ser honrada en el amor Sincera y noble corazón Soy buena amiga y buena hermana Voy apartando las espinas del dolor Sembrando rosas de pasión En los jardines que regalo Con tanto amor Ay, ¿dónde está el que me hace feliz? Si quiero un poquitito nomás Ay, ¿dónde está ese hombre? Para mí, mi amor ¿Por dónde está? Eso es lo que gusta A Edith Mesa Y Wilman Bayard Ahí Ahí traigo el alma enamorada De un hombre que es un primor Ya le tendré una emboscada De besos y de pasión Y lo tengo prisionero en el corazón Con la esperanza que no se escape por nada Porque yo soy la guerrera del amor Que no sucumbe fácilmente en la batalla Cuando quiero, quiero con el corazón Y hasta la vida doy por el hombre que amado A ese bello príncipe que canto hoy Sinceramente ya lo tengo sentenciado A que me quiero tal como lo quiero yo Toda la vida y ante Dios Jure quererme con el alma Es acabar con esta guerra sin razón Que me amenaza el corazón Y acogerme a la paz deseada Con tanto amor Quiero formar mi nido de amor Con el hombre que amo de verdad Y cultivar con él una flor de la felicidad ¡Oyelo María Bernarda Barrios! Y este es el poder de las musas ¡Repítemelo, Yelita! Armando Hernández y Raúl Beneses Con cariño Oye corazón, triste corazón Es hora de enfrentarte con tu pasado No le insistas más, él no volverá Tú te lo buscaste, todo ha terminado Oye corazón, triste corazón Es hora de enfrentarte con tu pasado No le insistas más, él no volverá Tú te lo buscaste, todo ha terminado Ahora ya no encuentras donde anclar tu barca Porque el vacío que te dejó fue muy grande Todo el que se acerque querrá utilizarte Y querrá robarse un poco de tu amor Escucha Dios mío lo que te estoy cantando Por ningún motivo, por ningún motivo Por ningún motivo quiero quedar sola Ruegale que vuelva que me está matando La pena que hoy no puedo resistir Ha pasado un año desde su partida Pero sobre él yo no he sabido nada Quien me robó al otro día me quemaba Y que por mi culpa se alejó de mí Julia María Rienda Nuestra futura abogada La pena que hoy no puedo resistir Esta es mi canción de pena y dolor porque nunca pensé que esto me pasara Nunca imaginé que sería tan cruel si acaso algún día él a mí me dejara Esta es mi canción de pena y dolor porque nunca pensé que esto me pasara Nunca imaginé que sería tan cruel si acaso algún día él a mí me dejara Le envió este mensaje a aquella que me escuche De pronto no sabe apreciar lo que tiene Lo que ocurre es que nosotras las mujeres Por orgullo dejamos ir un amor Escucha Dios mío lo que te estoy cantando Por ningún motivo quiero quedar sola Ruegale que vuelva que me está matando La pena que hoy no puedo resistir Ha pasado un año desde su partida Pero sobre él yo no he salido nada Quien me roba loco un día me quemaba Y que por mi culpa se alejó de mí Y que por mi culpa se alejó de mí Y que por mi culpa se alejó de mí Julio César, danza, danza ¡Qué sentimiento! Ramiro Junior Escucha el sentimiento ¿Qué guardas en tu alma? ¿Por qué tanto silencio? No te hablas de un solo motivo Explícame con calma No presiones lo bello que expresa tu cariño Explícame con calma No presiones lo bello que expresa tu cariño Solo vengo a preguntar Lo que tú nunca has querido decirme Soy humano y necesito que expliques La razón de este terminar Yo sé que es lastimoso Pensarás que te lo hago atrever No es verdad Yo soy la que siente El dolor que expresan mis ojos Se te vuelve a molestar Se te vuelve a molestar De pedirte varias veces lo mismo Tú perdonas pero quiero el motivo No me niegues, aclárame ya Yo sé que es lastimoso Pensarás que te lo hago atrever No es verdad Yo soy la que siente El dolor que expresan mis ojos Es verdad Yo soy la que siente Se pinta en mis ojos El dolor de verdad Evaristo Sánchez Con el alma El dolor de verdad Siento corto el aliento, se cansan mis palabras y prefieres callarte Se me forma un infierno, un fastidio en mis ansias y es de tanto esperarte Se me forma un infierno, un fastidio en mis ansias y es de tanto esperarte He llegado a analizar que no puedo atravesar por tu sombra Donde oculta el misterio de mil cosas y entre ellas se esconde la verdad Yo sé que es lastimoso, pensarás que te lo hago al rey, que no es verdad Yo soy la que siente el dolor que expresan mis ojos Llegarás a analizar que es muy triste sentir la incertidumbre De ese enigma de ignorar como sufre, hasta vernos declinar de ansiedad Yo sé que es lastimoso, pensarás que te lo hago al rey, que no es verdad Yo soy la que siente el dolor que expresan mis ojos Yo sé que es lastimoso, pensarás que te lo hago al rey, que no es verdad Yo soy la que siente el dolor que expresan mis ojos Yo sé que es lastimoso, pensarás que te lo hago al rey, que no es verdad Yo soy la que siente el dolor que expresan mis ojos Yo sé que es lastimoso, pensarás que te lo hago al rey, que no es verdad Que sentimiento te evita Por Dios que no voy a fingir, no te vuelvo a mirar, no te vuelvo a mirar Que tú me vayas a seguir, si me has visto pasar, si me has visto pasar Por Dios que no voy a fingir, no te vuelvo a mirar, no te vuelvo a mirar Y tú me vayas a seguir, si me has visto pasar, si me has visto pasar Tan confundida me ven llorar, que no haya alivio pa' mi dolor Sería mostrarle mi situación al fondo del mar Tan confundida me ven llorar, que no haya alivio pa' mi dolor Sería mostrarle mi situación al fondo del mar ¿Qué sientes con tu claudicar? ¿Por qué no me das tu calor? Me dejas en la oscuridad, apagas la luz de ese amor Me iré bien lejos, muy lejos sin fin, donde haya un sitio donde pueda estar Mil sacrificios ya lo hice por ti, y no hay respuesta que me pueda dar Me iré bien lejos, muy lejos sin fin, donde haya un sitio donde pueda estar Mil sacrificios ya lo hice por ti, y no hay respuesta que me pueda dar Mil sacrificios ya lo hice por ti, y no hay respuesta que me pueda dar Diner José, Jennifer y Mariana Marlene Moya, los hijos de papá Sabe aquel que dijo verdad, y le tocó morir, y le tocó morir El pasajero de tu andar, para que ha de vivir, para que ha de vivir Tan confundida me ven llorar, que no haya alivio pa' mi dolor Sería mostrarle mi situación al fondo del mar Tan confundida me ven llorar, que no haya alivio pa' mi dolor Sería mostrarle mi situación al fondo del mar La tarde se me oscureció, de tanto mirar hacia allá La luna se me hizo canción, muy triste la visto brillar Me iré bien lejos, muy lejos sin fin, donde haya un sitio donde pueda estar Mil sacrificios ya lo hice por ti, y no hay respuesta que me pueda dar Me iré bien lejos, muy lejos sin fin, donde haya un sitio donde pueda estar Mil sacrificios ya lo hice por ti, y no hay respuesta que me pueda dar Me iré bien lejos